¡Vayamos al auto! ¡Wow! ¡Este auto es genial! ¡Idea! ¡Está mejor! ¡Música! ¿Qué? ¡Jason está en el auto! ¡El auto no es para los niños! ¡No, no, no, no! ¡Jason! ¡Ah, sí! ¡Jason! ¡Los niños no deben estar en el frente! ¡Afuera! ¡Vamos! ¡Tú debes sentarte atrás! ¡Está bien! ¡Ponte el cinturón! ¡Está mejor, Jason! ¡Jason, ponte el cinturón! ¡Está bien! ¡La, la, 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 la! ¡Bananas! ¡Yo no quiero bananas! ¡Jason! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Pararé el auto! ¡Banana! ¡Banana! ¡No tirar bananas en el suelo! ¡Jason! ¡Eso no está bien! ¡Jason, no tirar bananas en el suelo! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oye, Jason! ¡No corras! ¡Jason, para! ¿Qué? ¡No puedes correr! ¡Es peligroso! ¡Tú tienes que esperarme! ¡Oh! ¡Ahora ya lo sé! ¡No corras más! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Eso es! ¡Jason! ¡Jason, para de llorar! ¿Sí? ¿Por qué? ¡No llores! Llorar no es bueno. ¡Tienes que ser fuerte! ¡Está bien! ¡Soy fuerte! ¡Bien hecho! ¡Sé fuerte! ¡Estoy cansado! ¡Oh! ¡Alex está durmiendo! ¡No duermas! ¡Alex! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡No duermas! ¡No! ¡Está bien! ¡No dormiré afuera nunca más! ¡Puede ser peligroso! ¡Bien hecho, Alex! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estamos en casa! ¡¿Qué?! ¡Jason! ¡No zapatos adentro! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Lo siento! ¡Bien! ¡La casa tiene que estar limpia! ¡A comer! ¡No! ¡Para! 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 ¡Tú debes lavarte las manos primero! ¡Oh! ¡Ve a lavarlas! ¡Está bien! ¡Las manos deben estar limpias cuando comas! ¡Buen trabajo! ¡Ahora puedes comer! ¡Bien! ¡Jason! ¡Jason! ¡Despierta! ¡Tienes que ir a la escuela! ¡Jason! ¡No duermas! ¡Debemos irnos! ¡Hay que irnos ahora! ¡Oh, no! ¡Llegaremos tarde a la escuela! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¡Corre! ¡Corre! ¡Apresúrate! ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! ¡Alex! ¡Alex! ¡Queda poco combustible! ¿Qué? ¿En serio? ¡Oh, no! ¡Alex! ¡Debes ir a una estación de gasolina ahora! ¡Muy bien! ¡Allá voy! ¡Ya saldré del auto! ¿Qué? ¡Jason! ¡Quédate en el auto! ¡Es peligroso! ¡Oh, no! ¿En serio? Está bien. Regresaré adentro. ¡Bien hecho, Jason! ¡Estén a salvo en el auto! ¡Siempre usen guantes protectores! ¡Muy bien! ¡Carguemos combustible! ¡Oh, yeah! Cargar combustible es muy peligroso, chicos. ¡Estén dentro del auto, niños! ¡Muy bien! ¡Regresémoslo! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Jason, regresaremos a la escuela! ¡Rápido, rápido! ¡Oh, una llamada! ¿Hola? ¡Sí! ¡Me gusta Superman! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Alex! ¡Sí! ¡No teléfonos! ¡No, lo siento! ¡No teléfonos! ¡Eso es muy peligroso, Alex! ¡No lo hagan! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Prestaré atención! ¡Prestaré atención! ¡Estoy a tiempo! ¡Estoy a tiempo! ¡Jason, finalmente! ¡Empieza a trabajar y rápido! ¡Está bien, maestra! ¡Vamos a jugar! ¿Qué? ¡Jason, no pantallas! ¡Sólo libros! ¡Oh, lo siento, maestra! ¡Oh, lo siento, maestra! ¡Jason está llorando! ¡No llores, Jason! ¡Sé fuerte! ¡Está bien! ¡Seré fuerte! ¡No lloraré! ¡Bien hecho, Jason! ¡Muy bien, Jason! ¡Es hora de pintar! ¡Está bien! ¿Papel? ¡Gracias! ¡Aquí está tu pintura! ¡Muy bien! ¡Yo amo pintar! ¡Muy hermoso, Jason! ¡Estoy pintando un nombre! ¡Oigan, pintemos mis manos! ¡Pintaré mis manos! ¿Qué? ¡Jason se está pintando las manos! ¡No, no, no! ¡Jason! ¡Muéstrame tus manos! ¡No debes pintarte las manos! ¡Oh, no! ¡No está permitido! ¡Oh, lo siento! Vamos a lavarlas. Está bien. ¡Mire, mis manos están limpias! ¡Bien hecho, Jason! Y mire mi pintura. ¡Es hermosa! ¡Gracias!